Música Igual que cada mañana, Adela y Manuel Vuelven de nuevo a poner, una sonrisa a la vida Manuel le dice anda ya, no te preocupes mujer Que mientras esté conmigo, habrá siempre una salida Igual que cada mañana, desayunan la humildad De un café que nunca pagan, porque siempre lo comía Y es que en su barrio todavía, queda entre como más Y con la mirada perdida, de aquel que ya no tiene nada Manuel, vuelve a recordar su vida Cuando pasa por la quina, de la que fuera su casa No llores a ver la mía Que todo pasa, ay, que todo pasa Y sin querer ni pensar, regresan de su pobre Y se vuelven a besar, que pa' su hambre No hay mejor correr, y pasear por la calle Derramando su ruina Y se sabe este don Daider Vamos a donde se hace tarde, mi amor Y en un rincón del parque, a la luz de las estrellas Manuel le dice a su haber, amane, amane No sé quién es más rico, si el que lo ha hecho de casa Puede que duerme a tu vera No sé quién es más No sé quién es más Gracias.